El sacerdote estableció que no existe ninguna legislación vigente que dé autoridad a corporaciones del Estado para pedir documentos a centroamericanos o migrantes que no hayan cometido algún delito. Que ninguna autoridad en México tiene derecho a detener a alguien a no ser que haya sido por algún delito. Los únicos que pueden detener conforme a los derechos humanos es migración. Y es el único que puede pedir documentos de identidad o documentos de residencia o de legalidad en el país. Gracias a Dios ahorita los demás todavía no se han legislado para que ellos lo puedan hacer como está en otros países. Pero México gracias a Dios todavía tiene esa ley que es conforme a los derechos humanos. Y por lo tanto ninguna autoridad si no ha cometido algún delito le pueda pedir una identidad o algo con el cual pueda comprobar que está legalmente en el país. Con imágenes de Tomás Casos, Voz Informativa Edmundo Garza Lara. Muy claro en su señalamiento como siempre el padre Pepe, ninguna autoridad puede detener a un migrante a menos que haya cometido un delito. Y es que es común que el evento de algunas corporaciones precisamente aseguren o arresten en otros casos a centroamericanos por el simple hecho de que vienen en un vehículo. Efectivamente a lo mejor no traen algún documento pero para eso está migración, el Instituto Nacional de Migración para solicitarles algún documento. Y es que fíjese que a propósito de migrantes hoy fue rescatado, no asegurado, hago la precisión, rescatado un grupo de migrantes por parte de elementos de fuerza de Coahuila. Cuando se dirigían hacia el río Bravo estaban algo desubicados y estos elementos de esta corporación lo rescataron. Elementos de fuerza de Coahuila y del mando único de Guerrero Coahuila lograron el rescate de seis migrantes de origen centroamericanos que andaban caminando en esa población en busca del sueño americano. Los hechos se registraron cuando los elementos realizaban el recorrido de vigilancia sobre la carretera ferral número 2 cuando detectaron al grupo. Se trata de cinco personas de origen saldoadoreñas y uno más de Honduras, de acuerdo a lo que fue informado. Al momento en que se entrevistaron con las personas señalaron que habían llegado a la ciudad a bordo de un autobús de pasajeros. Las seis personas de origen centroamericanos fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las seis de la tarde con 14 minutos. En la mañana le dábamos a conocer esta información que se generó sobre una volcadura que se registró en el camino a Zaragoza. La Fiscalía ya lleva a cabo las investigaciones sobre este accidente. La Fiscalía General del Estado en la Región Norte 1 realizaba las investigaciones en torno al accidente vial que se registró en el camino a Zaragoza y donde una persona perdió la vida. En el choque murió Marco Antonio Hernández Méndez, de 42 años, quien acompañaba al probable responsable de los hechos que huyó. En este accidente resultaron lesionados de consideración Marco Antonio N. y Sonia Verónica N., de 17 y 16 años de edad, respectivamente. Como probable culpable del accidente de volcadura, era señalado Cervando Salazar Alonso, quien manejaba en una aparente estabilidad. El probable culpable aseguró que iba por ayuda y nunca regresó al lugar del percance. Actualmente la Fiscalía tomó conocimiento y declaraciones de los dos lesionados y se estaba integrando la carpeta de investigación para la ubicación del probable responsable de los hechos que era familiar en directo de la víctima. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la tarde, 15 minutos. La temperatura nos registra en este momento 27 grados centígrados. Es hora de irnos a nuestro primer corte. Volvemos con más información. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Un servicio de primera. ¡Gasco! Somos tu gasolinera. ¡Gasco! Cada peso te cuenta. ¡Gasco! Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! ¡Gasco! Son las 6 de la tarde, 16 minutos. Temperatura en 27 grados centígrados. Gracias por seguir con nosotros. Lo invitamos a que se comunique a los centros de mensajes. Nos comparta sus comentarios o sus opiniones. Ya están llegando algunos. En un momento más le damos lectura. En tanto continuamos con información policíaca. Se incendió un auto en forma intencional en el sector Real del Norte. Daños de consideración se registraron el incendio de un vehículo piticruciera en la Colonia Real del Norte que se reportó a la madrugada del domingo. Aparentemente el siniestro fue provocado en forma intencional por parte de sujetos desconocidos. Elemento de bomberos, Cardiel González, nos informa. Sí, así nos reportan aquí en la Real del Norte donde nos encontramos. El incendio de un vehículo, al llegar lo encontramos dentro de su cochera, en llamas. Se desconoce en las casas autoristas a que inició desde el interior, no del motor hacia atrás, sino del interior, lo que son los asientos. Pero ya determinarían las autoridades competentes eso, ¿verdad? Se sofocó inmediatamente. Gracias a Dios no pasó a movidores porque estaba dentro prácticamente de la casa, en la cochera. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 6 con 18, en más información policíaca, fue robada una peluquería en la Colonia 28 de Junio, se robaron cuatro máquinas de cortar el cabello. Elementos policíacos tomaron conocimiento de un robo que se registró en la peluquería de la Colonia 28 de Junio, donde los amantes de lo ajeno se llevaron diverso material. El afectado Diego Alfonso Loera Vázquez, de 27 años, dijo que salió de su casa cerca a las 7.30 de la noche del sábado y en menos de dos horas le robaron. Agregó que le falta de su negocio cuatro máquinas para cortar cabello. Dos máquinas son de la marca Walt Senior, dos más de la marca Antz. El robo se cometió en la calle Río San Diego, 605, en la Colonia 28 de Junio, el negocio que se denomina Peluquería Bombón. La persona afectada, Diego Alfonso Loera Vázquez, dijo que acudirá a presentar la denuncia formal de los hechos. Los ladrones se metieron por una de las ventanas del domicilio, de acuerdo al reporte para Superchannel 12, Armando Valdés. Seis de la tarde, 19 minutos, continuando con nota policiaca o que tiene que ver con seguridad. El gobierno del estado reforzará operativos ante la ola de robos, así lo aseguró el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés. Durante la pasada reunión del grupo de coordinación operativa, realizar en Piedras Negras, se confirmó la baja de la incidencia delictiva que se ha registrado en las estadísticas a lo largo y ancho de la entidad. Sin embargo, eso no significa que se vaya a bajar la guardia en dicha materia, ni siquiera por ser el final de la administración, aseguró el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés. Dijo que entre las principales preocupaciones que se abordaron, está el riesgo de la nueva droga llamada fentanilo, que es bastante peligrosa y que ya se ha detectado en el estado. Bueno, revisamos la disminución de homicidios, nos planteamos la preocupación de una nueva droga que está introduciéndose en nuestro estado y hacemos un llamado a la sociedad para que tenga cuidado, que es el 30 mil, que vigilemos a los muchachos. También estuvimos con nosotros los diputados para revisar con ellos los avances que hemos tenido, la disminución importante de los homicidios, hay una disminución importante del robo de vehículos, ya no tenemos grupos de electivos que ahora estén señalándose por las carreteras, revisamos las circunstancias de los estados vecinos. Si bien reconoció que de manera particular no se abordó la ola de robos a comercio en piedras negras, sí dijo que la estadística de atracos en todas sus modalidades en Coahuila también ha ido a la baja. Morera Valdés indicó que de cualquier forma se reforzarán los operativos para prevenir dicho delito, así como también para detectar la comercialización de artículos robados. A ver, en números totales han disminuido los robos, en números totales, por mucho, pero revisamos las cifras semana por semana y se toman determinaciones, por ejemplo, se tomó la determinación de revisar las casas de arpeño, donde se sospecha que se comercializan muchos productos que no pueden ser demostrado a su procedencia, se van a incrementar ese tipo de operativos. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6 con 21, fíjese que el gobierno del estado, en coordinación con el municipio de Guerrero, está a punto, obviamente, de finalizar la gestión, están trabajando de manera coordinada para tratar de establecer un destacamento de corporaciones estatales, esto con la finalidad de tener una mayor coordinación con los municipios vecinos. Aunque todavía no se ha terminado de definir el sitio, el gobierno del estado, en coordinación con el alcalde de Guerrero, Antonio Castillón, trabajan en el proyecto para dotar a dicha comunidad de un destacamento de corporaciones estatales. De acuerdo al secretario general de gobierno, Víctor Manuel Zamora Rodríguez, se vienen analizando varios locales en dicha población como opciones para ello, con el fin de reforzar la seguridad ante el cambio de administración municipal. Señaló que aún no se sabe si la próxima alcaldesa, Matilde Estrada, continuará con el esquema de mando único o se desligará del mismo, tal y como lo prometió durante su pasada campaña electoral. Es por eso que el proyecto para este destacamento no solo incluye contar con efectivos de los tres diversos agrupamientos de fuerza Coahuila, sino también con elementos de la policía investigadora. Zamora Rodríguez indicó que la seguridad es y seguirá siendo una prioridad para las autoridades estatales, las actuales y las entrantes, destacando la frontera en general, siempre amenazada por el crimen organizado. Todos los municipios, Sacuña, Jiménez, Espera, Andesas, todos los municipios pegados al río, tienen ese problema. El pasado, el sábado en la noche, agarramos tres carros de Uber con centromericanos aquí en Jiménez. Anoche agarramos un transporte también con gente de Centroamérica. Entonces estamos luchando a diario porque son gente que la enganchan allá y luego vienen y la abandonan aquí. El proyecto de donación de un predio en Guerrero para construir instalaciones de fuerza Coahuila no se ha concretado. Estamos ahorita buscando un local. La indicación de Rubén Moreira, el gobernador, es que hay unas instalaciones de fuerza Coahuila en ese municipio. Si no vamos a tener mando único, hay unas instalaciones de fuerza Coahuila y policía investigadora donde planta este personal de nosotros. Fuerza Coahuila con sus tres agrupamientos, más la policía investigadora. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 23 minutos, temperatura en 27 grados y en más información local al momento cuando menos 56 personas han mostrado interés por incorporarse a la policía preventiva. Así lo da a conocer el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez. Aunque en menor medida, todavía muchas personas acuden a solicitar informes y a plantear su solicitud formal para poder ingresar a la policía preventiva municipal, reconoció el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez. Indicó que si bien la convocatoria se reabrió hace unas semanas, se tiene una cantidad aproximada de 56 aspirantes a formar parte de la corporación, los cuales serán enviados a presentar los exámenes de control y confianza. Castillón Martínez dijo que aún no hay fecha para que acudan a dichas evaluaciones, ya que primero se quiere enviar a los elementos en activo que faltan por tramitar su refrendo, pero confió que sea en breve. Detalló que la intención es que cuando tome posesión la alcaldesa electa, Sonia Villarreal, ya tenga listos los aspirantes aprobados para conformar una academia formal de la policía preventiva. Yo creo que debemos de tener por ahí alrededor de unos 56, 57 expedientes ya que se han estado reuniendo de cada uno de igual número de aspirantes. ¿Qué se tiene que hacer? Estos expedientes se mandan consultar. La gran mayoría de ellos faltarán, no sé, los últimos que se hubiesen presentado, 10 a lo mejor. Se tienen que mandar consultar a la ciudad de Saltillo para que la documentación que nos exhiben, en base a ellas examinen los antecedentes de estos aspirantes, de estas personas. Y si no presentan o no tienen alguna información negativa que no los haga apto para pertenecer a la corporación, entonces se da el segundo paso que es someterlos a los exámenes de control y confianza que deben presentar previo a formar parte de la academia. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6.25, vamos a más información, dejamos la nota policíaca para presentarle noticias que tienen que ver con el ámbito político y es que ya está listo el sexto y último, por cierto, informe del gobernador Rubén Moreira. Ya hay fecha para su presentación, estos son los detalles. El gobernador Rubén Moreira Valdés confirmó que ya tiene listo para su presentación su sexto y último informe, el cual habrá de dar a conocer en un formato austero el primer lunes de noviembre, primero ante el Congreso local, posteriormente le dará lectura y luego abrirá una sesión de preguntas y respuestas. El mandatario estatal adelantó los cuatro aspectos en los que su informe habrá de destacar, disminución de la violencia, los empleos creados, la fuerte inversión en obra pública y la construcción de una gran cantidad de espacios educativos. A unos días de terminar su gestión, el gobernador Moreira Valdés aseguró no tener planes y afirmó que en diciembre habrá de descansar para posteriormente dedicarse a trabajar. Ya está terminado. ¿Para cuándo lo presentaría? El 6 de noviembre. ¿Sería el mismo formato? Sí, es igual, es austero ante el Congreso, iremos al Congreso primero a dejarlo y luego iremos a leerlo y luego a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué destaca el gobernador? Pues yo creo que hay cuatro cosas. La primera es la disminución de la violencia, que me preocupa mucho que otros estados están regresando a la violencia y que no dudemos que toda esta droga que hoy nos está llegando acá es porque ya se dejó de hacer la tarea. La disminución de la violencia, los 160 mil empleados que hoy tenemos, la infraestructura que hemos construido y la educación que hoy tenemos, que son más de 235 prepas y ocho universidades. ¿Qué proyectos tiene en su persona al concluir? Ahorita nada. ¿Para concluir? Son vacaciones, ¿no? Diciembre son vacaciones. Nada, no, trabajar. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. Son las 6 de la tarde, 27 minutos, temperatura en 27, 26 grados centígrados. Damos lectura a los comentarios que llegan a los centros de mensajes a través de la página de Facebook. Nos preguntan qué pasó en la colonia Mundo Nuevo. Hace un momento nuestro compañero Julio Fernández nos daba a conocer la información de última hora. En un momento más ya ampliará los detalles sobre la identidad de las dos personas que fueron localizadas muertas en ese sector. En tanto, comentamos estos mensajes. Buenas tardes. Me causa gracia que tanto el alcalde, el gobernador y todos sus lacayos, comenta, digan que aquellos tiempos violentos, refiriéndose al pasado, y no reparen que el hecho de que ellos mismos eran quienes gobernaban en ese tiempo. Llegan más comentarios. También una persona dice, buenas tardes. Dice, mire, con estos dos eventos, el señor Purón, con el cinismo que lo ha caracterizado, declara que son casos aislados y hablará de las empresas a modo de que según nuestra ciudad es segura y lo que ya fastidia, meterse con Tamaulipas, Nuevo León, Saltillo, debe enfocarse en nuestra ciudad, pero ya lo poco o nada que hizo lo sufriremos por años, opina esta persona. Damos lectura a sus mensajes tal y como los envía. Sí, también hay una felicitación por una persona que cumple años, Jessica García Leiva, ocupan este espacio para enviarle felicitaciones y que le desean muchos años más. Felicidades a Jessica, que tocó en domingo, podrán festejar con mayor tranquilidad, que cumpla muchos años más. Vamos a hacer una pausa, es breve, cuando regresemos le tendremos más información importante, son las 6 de la tarde con 29 minutos, enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal, siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782 39 33 o 878 143 80 73. Frontera limpia, piedras negras. La segunda media hora de este espacio de noticias son las 6 con 31, tenemos más información. Importante, fíjese que sin duda el sector educativo fue uno de los más favorecidos en el sexenio de Rubén Moreira. De cada peso, 53 se destinaron precisamente al sector de educación en nuestra entidad en este sexenio. El secretario de Educación en Coahuila, Jesús Ochoa Galindo, dio a conocer que durante el sexenio de Rubén Moreira, sin duda el sector educativo fue el más favorecido, ya que por peso del presupuesto en la entidad, 52 centavos fueron destinados a esa área, desde preescolar hasta nivel profesional. El funcionario estatal mencionó que de esta manera se ha logrado mejorar en la mayor parte de los indicadores, desde incrementar los años de escolaridad, disminuir el analfabetismo, así como la construcción de 230 preparatorias y seis universidades, entre otros aspectos. Hemos crecido en todos los indicadores, hemos crecido en años de escolaridad promedio, hemos bajado fuertemente el analfabetismo, menos de 1.5 en la tasa estatal, hemos bajado el rezago escolar, hemos sacado más de 100 mil coagulenses de rezago educativo, hemos crecido en todos los indicadores, crecimos mucho en dos subsistemas, que es el de media superior y superior, 230 preparatorias, desde pequeñas, telebachilleratos, hasta grandes instituciones como el que hoy ponemos a funcionar, y bueno, ocho nuevas universidades, eso habla del compromiso del gobernador en el tema educativo, y yo creo que la educación es el mejor motor que existe para que haya una movilidad en cualquier sociedad. En pesos y centavos, ¿cuántos estaríamos hablando, traduciendo, secretario? Bueno, una cosa de infraestructura, bueno, el ramo educativo es el que más invierte en el Estado, ¿no? Sabes que de cada peso del presupuesto, alrededor de 52 centavos se van al ramo educativo. Con imágenes de Tomás Casas, Voz Informativa, Edmundo Garzalara. Seis de la tarde con 33 minutos, temperatura en 26 grados, en más tema que tiene que ver con educación, la prepa militarizada y la Universidad Tecnológica de Acuña iniciarán antes de que concluya esta administración. A pesar de que todavía no se realiza el acto protocolario de la colocación de la primera piedra, ya se han iniciado con los trabajos de terraplén en el predio, donde se construirán las instalaciones de la preparatoria militarizada. Sin embargo, es un hecho que antes de que termine su gestión, el gobernador Rubén Moreira presidirá dicho evento, afirmó Liliana Aguirre Sepúlveda, directora del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa. Aclaró que desde hace varios meses ya se tiene un fallo de la licitación de la obra e incluso el contratista ya viene realizando trabajos en el área, que corresponden a la primera etapa del proyecto de más de 20 millones de pesos. Aguirre Sepúlveda añadió que una situación similar se presenta con la Universidad Tecnológica y Bilingüe de Ciudad Acuña, proyecto ambicioso que también será puesto en marcha por el Ejecutivo del Estado. Estableció que ambas obras, así como otras más del rubro educativo en la entidad, deberán concluirse y entregarse en la próxima administración estatal. Como ustedes saben ya estamos iniciando ya la escuela militarizada, la construcción también aquí en Piedras Negras, estamos por iniciar también en Acuña, la Universidad Tecnológica de Acuña y bueno, son programas que continúan, son programas de inversión que continúan independientemente de la administración estatal. ¿La primera piedra de la preparatoria militarizada será colocada antes de que concluya la gestión de Román Número? Ese es el objetivo, estamos en espera de que se defina la fecha, pero ya hay un fallo, ya hubo licitación pública, hay fallo, hay contratista asignado, ya está ahorita haciendo movimientos de tierra. ¿Cuánto será la inversión? En la prepa militarizada son 20 millones de pesos, en la Universidad Tecnológica que va a ser en Ciudad Acuña pues son 40 millones de pesos. ¿La preparatoria militarizada es únicamente una etapa? Este también va a ser una primera etapa, es un primer edificio para albergar a los alumnos que ya están ahorita operando en otras instalaciones provisionales. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 6.35, vamos hasta la Macroplaza en la Concha Acústica, está a punto de dar inicio un evento dentro del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2007. Ricardo Bueno está en ese lugar y nos presenta más detalles. Adelante Ricardo, buenas tardes. Mundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo nuevamente en este domingo familiar y bueno, pues como bien lo señalas, estamos en la Concha Acústica de la Macroplaza donde en unos cuantos minutos más estará dando inicio las actividades de este Festival Internacional de las Artes Julio Torri y aquí pues estará presentando este grupo que se llama Alma Andina y ya vemos que aquí, bueno, pues están empezando a afinar los instrumentos. Es un grupo que, bien lo sabemos, toca más de 30 instrumentos en el escenario y bueno, pues por aquí tenemos parte de sus integrantes para que nos den a conocer más detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Yervides, soy el director del grupo y bueno, queremos invitar a toda la gente de aquí de Piedrasmeyer hasta que estén en la vuelta, porque ahorita en media hora estamos empezando nuestro concierto, tocamos música instrumental, traemos más de 35 instrumentos en el escenario, clausas de los Andes, guitarras españolas, sintetizadores, va a estar muy bonito. Estaramos aquí a las 7. Sí. Y el mundo, pues ahí está la invitación que nos hacen con este Festival de las Artes y este grupo que está pues ya preparándose para iniciar en unos cuantos momentos más. Fíjate Ricardo que vimos algunos videos de este, vemos ahora es un dueto en la red social de YouTube y de veras que, que padre música interpretan, obviamente es música andina, música sudamericana, vale la pena irlos a ver, a partir de las 7, ¿verdad Ricardo? ¿Se van a presentar? Así es, a partir de las 7 se van a presentar, ya por eso están aquí afinando las guitarras, vemos que ya también tienen algún tipo de, de estas flautas, como bien el nombre lo dice el grupo Andinas y no sabemos que más nos esté, tengan preparados de sorpresa. Este grupo nos señalan, en la persona que entrevistamos vienen directamente de la ciudad de Saltillo, ayer tuvieron una presentación en Torreón y bueno, pues hoy están aquí en Pedras Negras y pues un gran espectáculo que se espera y bueno, pues aquí ya nos están empezando a mostrar un poco de lo que van a, van a tocar en unos cuantos minutos más. Perfecto Ricardo, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ayer escuchábamos parte ya de los ensayos, muchas flautas que utilizan precisamente la música andina, ¿no? Sí, y muy propicio porque el día está muy, está espléndido, el clima está muy agradable para disfrutarlo. Es un evento que comenzará a partir de las 7 de la tarde que es gratuito para que todas las familias que tengan oportunidad acudan y disfruten de este Festival Internacional de las Artes Julio Torri. Son las 6 de la tarde, 38 minutos. La temperatura nos indica 26 grados y continuamos con la información. Soy un alcalde, no soy un alcalde popular, pero respeto la ley, así se expresó el presidente municipal de Pedras Negras, Fernando Purón Johnston. El presidente municipal de Pedras Negras, Fernando Purón Johnston, retó a los alcaldes de todo el Estado, independientemente del partido político que sean, a dejar cuentas claras en sus ayuntamientos como él lo hará en esta frontera. Estableció que en la presente administración no solo se ha trabajado en tener una mayor eficiencia de los recursos, sino también en no heredar deudas a la próxima gestión e incluso ir disminuyendo el pasivo con el que recibió la alcaldía. Señaló que en Coahuila existe una ley que castiga a los alcaldes que comprometan financieramente a las siguientes administraciones, por lo que si los ediles no cumplen, se debe de aplicar la ley sin miramiento alguno. Y reto a los alcaldes de Coahuila, de todos los municipios, chicos, grandes, de todos los partidos emanados, los alcaldes, a que no dejen cuentas sin pagar de su gobierno. Lo reto, yo lo voy a hacer y tengo tres años haciendo, lo más que ahora es mi cuarto año donde ya me voy, tengo 65 millones de pesos en bancos y debo 17 millones de pesos a pasivo a corto plazo, los voy a dejar en ceros y reto a todos los alcaldes de Coahuila a que dejen en ceros las deudas de su municipio, las deudas a corto plazo, porque así lo dice la ley, además porque así se debe de ser, sino para que hacen la ley. Estableció que muchos alcaldes, actuales y pasados, han preferido ser populares con fiestas y eventos sociales que solo representan gastos onerosos o excesivos, con recursos que no tienen en caja y que provienen de endeudamientos. Buron Johnson dijo que él no ha sido popular, por el contrario, pero se dijo tranquilo porque ha cumplido con la ley y en el futuro no tendrá ningún aspecto que cualquier otro alcalde, político o la misma sociedad, le eche en cara. Puede ser muy bonito ser un alcalde muy popular, muy dicharachero, muy fiestero, que anda en la de parranda, que anda haciendo jaripeos, que anda haciendo charlotadas, en la chunga, pues sí, caes muy bien y te aplauden. Y no es popular ser un alcalde que se basa en las reglas de operación de un gobierno, en su código municipal y en todas las leyes que de ellas se emanen, como dicen luego. Y eso es lo que te da garantías de poder transitar el día de mañana, porque si no cumples con eso, ¿cómo aspiras a transitar en otro cargo mañana? El que de lo ajeno se viste, en la calle se lo desnuda. Voz informativa, Armando López Capetillo. Unos seis de la tarde, con cuarenta y un minutos, el que hizo una declaración relacionada con los puestos de vigilancia en el exterior de las escuelas, fue Carlos Cipriano Delgado, él es el director de vialidad aquí en nuestra ciudad. Reconoce que no hay patrullas suficientes para precisamente colocarlas en el exterior de las escuelas a la hora de entrada y salida de los alumnos. El encargado de vialidad y tránsito del municipio, Carlos Cipriano Delgado, reconoció que en algunas instituciones educativas, a la hora de entrada y salida de los alumnos, se ha tenido la falta de alguna patrulla con elementos de tránsito que den la vialidad y con ello evitar algún accidente. Mencionó que se trata de priorizar a aquellas instituciones educativas que debido a su ubicación, tanto los alumnos como los padres de familia, corren algún riesgo al momento de cruzar la calle, por lo que se le asigna una unidad para controlar el tráfico. Agregó que en otras escuelas la vialidad se apoya con los integrantes del escuadrón vial para evitar accidentes. Tratamos de cubrir los lugares donde hay más riesgo, donde hay más tráfico, donde el cruce de niños que asisten a diversos planteles educativos en estas arterias importantes, es donde tratamos de cubrirlas para evitar accidentes, no sin descuidar también planteles de otras áreas donde no hay tanto tráfico, ahí lo cubrimos con personal del escuadrón vial que amablemente nos ayudan. ¿Tienen que ser las escuelas quienes hacen la solicitud ante tránsito para que les diga? Sí, sí, porque desconocemos en muchas ocasiones si están asistiendo las personas del escuadrón vial o si no existen, pues el mismo director del plantel puede reportarlo y proponernos algún candidato que tenga ahí de algún padre de familia o algún familiar y con todo gusto nosotros asistimos a apoyarlo. Voz informativa Ángel Robles Estrada 17 minutos a las 7, temperatura en 26 grados centígrados en su visita que hizo en Piedras Negras René Bejarano Martínez, él señaló que los actos de corrupción fueron una trampa relacionado a el candidato o aspirante a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los señalamientos que en su momento se hicieron en mi contra fueron parte de una campaña más para tratar de desprestigiar el nombre de Andrés Manuel López Obrador y como responsables de estos actos, enfrenté las consecuencias ante la ley, declaró el presidente nacional del movimiento Nueva Esperanza, René Juvenal Bejarano Martínez. Reconoció que en aquella ocasión se le acusó de recibir fuertes cantidades de efectivo, dinero que era para la campaña de López Obrador, situación que en aquellos tiempos no era sancionado, por lo que se hizo ver como que era un acto de corrupción. Bejarano Martínez dijo que por ello enfrentó ocho acusaciones de carácter del fuero común y federal y aunque estuvo privado de su libertad, al final se le exoneró de todos los cargos, por lo que su simpatía con el proyecto de Andrés Manuel no le afectará en nada para sus aspiraciones políticas. Esa fue una maniobra para perjudicarnos, sin embargo, a diferencia de otros muchos que se dan la fuga, que se amparan, que no dejen que los aporen, yo me presenté, estuve privado de mi libertad, enfrenté con valor ocho acusaciones del carácter del fuero común y del fuero federal y fui exonerado de todos, de todas, fui declarado inocente, porque lo único que hice fue recolectar recursos para una campaña que entonces no era delito, no estaba prohibido, pero se hizo toda una campaña mediática para golpear a Andrés Manuel. Yo creo que la historia ya puso a cada quien en su lugar y pues a mí no me encontraron ni ranchos, ni campos de golf, ni haciendas, ni caballos, ni coches de lujo, ni viajes al extranjero, ni propiedades, ni cuentas, nada, porque hemos mantenido un nivel de vida modesto toda nuestra vida y por eso tengo autoridad moral, aunque pues la mancha, el estigma queda, sin embargo, la gente que razona, pues entiende lo que se trató. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Faltan 15 minutos a las 7, ha transcurrido muy rápido esta emisión informativa, es hora de irnos a nuestro último corte y regresamos con la parte final. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras, internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo, te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Super Channel 12 y Univision 41, aliados en información. El gran equipo de reporteros y corresponsales de Univision 41 en San Antonio se une a Grupo Zócalo, líderes noticiosos en prensa, radio y televisión en todo el estado de Coahuila. La mejor opción en información está aquí, en Super Channel 12, el canal de las noticias, reforzado por los número uno en Texas, Univision 41. Juntos somos más grandes y más fuertes. En 13 minutos serán las 7 de la tarde, la temperatura nos registra en este momento 26 grados centígrados. Damos lectura a comentarios que llegan a los centros de mensajes. Una persona dice, aquí donde México no se aplican las leyes duras ni condenas, por eso se siguen cometiendo delitos. Hay quien opina también sobre este tema de los homicidios, dice, buenas tardes. Yo creo que deberían traer la marina para que haga limpieza de delincuentes, porque esas ejecuciones no las hace cualquier, son sicarios que aquí andan o entran a Piedra Negras y salen. Nadie lo revisa, opina una persona. Le agradecemos sus mensajes a las personas que nos han enviado sus comentarios. Y en este momento vamos a enlazarnos, tenemos un enlace más con Julio Fernández, que nos tendrá ya detalles más ampliados sobre la identidad de las personas que fueron localizadas muertas en el sector Mundo Nuevo. Julio, muy buenas tardes, adelante. Los saludamos desde Nueva Cuenta, según hay, muy buenas tardes también al público de Telezócaro Noticias. Así es, ya tenemos versiones de los testigos y también de familiares que nos comentan que dos ex convictos fueron privados de la huida en el número 406 de la calle General Tepe aquí en el sector de Mundo Nuevo. Según los primeros reportes, los responsables arribaron hasta el lugar para realizar las ejecuciones. Posteriormente se dieron a la huida en un vehículo de quien hasta el momento se desconocen las características. Siboney, los hoyos quesos se conocen como la gallina que salió hace un mes y medio del peso y el chano de siete meses. Por su parte, también hay una persona severamente golpeada, Siboney, que responde al nombre de Ramón Gutiérrez Barrera, que es el padre del apodado el chano. No, esa es la información que se tiene hasta estos momentos. Solamente contamos con los apodos de estos dos ex convictos que el día de hoy pierden la vida tras un balazo cada uno en la parte de la cabeza, en su domicilio, 406 de la calle General Tepe en el sector Mundo Nuevo. Muy bien, Julio, que bueno que ya nos puedes dar a conocer estos detalles, ya que incluso hay personas en los centros de mensajes que nos estaban preguntando más detalles sobre esta información. Seguramente serán las autoridades de la Fiscalía que en su momento se aboquen a buscar al responsable o presuntos responsables de este doble homicidio. Es correcto, Siboney. De todas maneras, aún se encuentran realizando las deficiencias correspondientes. Nosotros estamos aún en el lugar de los hechos para ampliar esta información. Como te comento, solamente contamos con los apodos de los oioxisos, que es la gallina que salió hace un mes y medio del Cerezo y Chano de siete meses. Y recordar que Ramón Gutiérrez Barrera, de 76 años de edad, papá del Chano, está severamente golpeado. Ya fue trasladado a una sofromia de la ciudad. Julio, ¿sabes por qué estuvieron encarcelados estas personas? ¿Tienes el dato por ahí? Edmundo, hasta el momento se desconoce esa información. Como te comento, no nos han brindado más amplia información. Estamos en espera de eso. Lo que es una realidad es que se comentan entre aquí, entre los familiares, que aparentemente haya sido un ajuste de cuentas por parte de estos convictos, el cual detonó para que el día de hoy cierdan la vida. Perfecto, Julio, te agradecemos este enlace. Estaremos pendientes y estaremos al tanto de más información que se genere, por supuesto, en los enlaces que tú, acertada y oportunamente, llevas a cabo a través de nuestra página de Facebook. Gracias, Julio. Muy buenas tardes, Sigona y Edmundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nueve minutos a las siete, temperatura en 26 grados. Y antes de retirarnos, tenemos más informaciones. Información local. Aún no repuntan las ventas del gas natural. Así lo da a conocer el gerente de la Compañía Nacional de Gas, Morris Lipson Valdés. El gerente de la Compañía Nacional de Gas, Morris Lipson Valdés, señaló que las temperaturas frescas que ya se han sentido propias de la temporada de otoño todavía no son un factor importante para que las ventas del energético se incrementen. Dijo que el consumo industrial y comercial siempre se mantiene en el mismo porcentaje, a diferencia del residencial, que ya está registrando un leve aumento y recomendó a los usuarios que, antes de utilizar sus aparatos de calefacción, deben de darles mantenimiento para no tener problemas en su consumo. Está estable, estamos estable. Estamos viendo que ya está haciendo más frío. Ya estamos incrementando un poco lo que es el consumo residencial. El comercial y el industrial se mantienen casi todo el año, pero el residencial ahorita ya estamos viendo más gente empezando a prender sus calentadores. Y importante, verdad, que chequen todos sus equipos. Es muy importante que antes que echen a andar sus equipos de gas natural. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 6.52, hablando de servicios básicos, el Sistema Municipal de Aguas y Sineamiento invita a los usuarios a estar pendientes del descenso de las temperaturas para ya empezar a proteger sus equipos de protección. Aunque las temperaturas que ya se han registrado en los últimos días no son suficientes para causar daños en los equipos de medición del Sistema Municipal de Aguas y Sineamiento, se recomienda que con tiempo los protejan y ya cuando se presenten las temperaturas congelantes no tengan ningún problema con ellos. Así lo indicó el gerente del Sistema, Arturo Augusto Garza Jiménez, quien mencionó que son los cambios bruscos de temperatura los que en muchas ocasiones dañan a los equipos y ocasionan rupturas de las tuberías, provocando con ello la fuga del líquido, situación que se busca evitar protegiéndolos. Dijo que por ello en breve comenzará una intensa campaña para dar a conocer cómo podemos, con unos sencillos pasos, proteger nuestros equipos. Nosotros sabemos que por la característica de dilatación de materiales, por los cambios bruscos de temperatura, se pueden presentar rupturas de tuberías o afectaciones en los medidores también en esta temporada invernal. Normalmente el sistema cada invierno, cada noviembre inicia una campaña de concientización donde se difunden los cuidados que deben tener tanto tuberías como medidores y se insta a la población, se les invita a proteger los medidores, ya sea con periódico, trapo o algún material sintético que venden en cualquier centro comercial o comercio aquí en la ciudad para poder garantizar que no tengan problemas durante esta temporada por estos precisamente cambios bruscos de temperatura. Aquí la temperatura sabemos que hoy en la mañana, por ejemplo, amaneció muy fresco, demasiado fresco para esta temporada, pero ya para el mediodía está el calor, entonces estos cambios afectan como quiera los materiales y pueden provocar rupturas en las tuberías que les pueden causar desabasto y para evitar esto hacemos este tipo de campañas. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. En seis minutos serán las siete, tenemos más información. Los trabajos de ampliación en los carriles del lado mexicano siguen su ritmo, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Piedras Negras, Alfonso Bres Patiño. Los trabajos de ampliación de carriles del Puente Internacional 2 del lado mexicano avanzan según como se tenían planeados, aunque ya no se podrán empatar con los del lado americano, los cuales ya están concluidos, señaló el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Alfonso Bres Patiño. Declaró que ya se aprobaron las modificaciones que se tendrán que hacer del lado mexicano, tanto para mantener el flujo de carga de importación y exportación, como para el tráfico de vehículos particulares sin ningún contratiempo. No, bueno, no sé si acelerarlo, pero ahorita lo comentamos con el alcalde, estuvo también aquí presente, pues ahí van los procesos, ya la elevación del puente ya se hizo, ya están reduciendo el carril central, entonces a lo mejor no va en los tiempos que quisiéramos, pero ya va, entonces al momento de que entremos al macizo del puente, a partir del 3 de noviembre ya va a haber dos carriles para camiones, entonces todo eso lo queremos ver y lo planteamos nuevamente a todos los organismos de Piedras Negras, para que esto se acepte por todos y se vea no como una obstrucción, sino como una mejora, porque todas las líneas del lado americano se quedan abiertas, las que son de migración. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Bueno, y hoy por la mañana, como cada año de hace 22, cientos de necropetenses se unieron para promover la detección oportuna de cáncer. Autoridades municipales, integrantes del Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer y Ciudadanía en General, se unieron una vez más para promover la detección oportuna de esta terrible enfermedad y para reiterar la ayuda a todas aquellas personas que ya padecen algún tipo de cáncer. Al respecto, la señora Marta Quintero de Lisondo, cofundadora del Grupo GAC, hizo un llamado a toda la ciudadanía a que no solo en este mes refuercen las acciones para la detección oportuna de cáncer, sino todo el año. Quiero decir que no solo octubre se preocupen por detectar el cáncer. El cáncer es una enfermedad que es agresiva para nosotros durante los 12 meses del año. Por favor, revísense, acudan a su médico, acudan a nosotros que estamos para apoyarles. ¿El GAC seguirá apoyando a las personas que padecen algún tipo de cáncer? Así es, así, con todos sus viáticos, medicamentos, laboratorios, clínicos, hasta donde no sea posible, la asociación privada estamos para ayudarles. ¿Cómo ha sentido la concurrencia de la gente ahora que hay más instituciones que apoyan también en la detección oportuna de cáncer? Pues yo creo que todos perseguimos el mismo objetivo, entonces unimos nuestras fuerzas en beneficio de todas las personas. ¿Actualmente cuántas personas se apoyan? Apoyamos 114 personas y 13 niños. Los niños se están cortando el listón el día de hoy. Por su parte, el alcalde Fernando Purón reconoció el esfuerzo que durante 20 años las integrantes del grupo GAC han mantenido, así como sus principios de atender y ayudar a quienes padecen algún tipo de cáncer, otorgando apoyos económicos y también ofreciendo respaldo emocional o espiritual a quienes les dan la terrible noticia de padecer cáncer. Porque eso es lo grandioso de todas estas mujeres, de todas estas negropetenses, que ellas ayudan en base a lo que han sufrido. Su experiencia personal de tener esta enfermedad es la que le da los elementos para que enseñen, expliquen y ayuden a levantarse a quien está siendo demolido por la noticia de que tiene cáncer. Es una palabra fuertísima cuando te la dicen, ha de ser terrible y con mucho gusto ayudamos y participamos aquí. Con imágenes de Tomás Casos, Voz Informativa, Edmundo Garza Lara. Es toda una fiesta esto, no se une que se lleva a cabo cada año. Un evento lleno de emotividad y que en esta ocasión resultó especial, dado que el clima estaba muy agradable en la mañana. Creo que es la primera vez que se realiza a esta hora, que se hace temprano, generalmente cada año, desde hace 22, lo realizan en las tardes en diferentes puntos de la ciudad. Fue un evento que reunió a una gran cantidad de familias en Piedras Negras, tanto de sobrevivientes, de pacientes y también de personas que ya se han ido por esta enfermedad. Efectivamente. Bueno, felicidades a todos los participantes. Sí, nos vamos al pronóstico del tiempo. Antes compartimos rápidamente un mensaje. Una persona que solicita apoyo para unas colchonetas, dice, soy de bajos recursos, hace frío y duermo en el piso. Le sugerimos ir al DIF municipal, ahí seguramente lo podrían ayudar. También está el DIF Coahuila o por qué no va usted también al Departamento de Bomberos, ahí también cuentan con colchonetas, ojalá y le pudieran apoyar. Nos vamos al pronóstico del tiempo. El pronóstico nos indica para la noche de este domingo una temperatura mínima de 12 grados, el viento en 7.4 kilómetros, se prevé mayormente despejado. La temperatura máxima para el lunes será de 28 grados centígrados. Tendremos temperaturas frescas a lo largo de la semana. No hay pronóstico de lluvias para esta semana que inicia. Ya nos vamos amigos, son las 7 de la tarde en punto, a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo de Danís González, Tomás Francisco Casas, José Guadalupe Hernández, Brian Salinas, en el área técnica el ingeniero Felipe Juárez y en la producción Dani López, por supuesto a nombre de Siboney Alvarado, Sergio Edmundo Garzalara. Gracias, buenas tardes, con su permiso. Gracias, buenas tardes.